¿Quién es el profeta de Dios para hoy? Paula, Paula, ¿quién dijo que no hay más que una religión? Paula, Paula, Paula llegó para la humanidad, nos trajo amor y tranquilidad, al mundo entero él vino a unir, para que el hombre en paz pueda vivir. ¿Quién dijo que es una a la humanidad? Paula, Paula, ¿quién trajo el mensaje de amor y equidad? Paula, Paula, Paula llegó para la humanidad, nos trajo amor y tranquilidad, al mundo entero él vino a unir, para que el hombre en paz pueda vivir. Al mundo entero él vino a unir, para que el hombre en paz pueda vivir. Para que el hombre en paz pueda vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!